¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chacolán chicos Vamos a hacer un nuevo episodio de Resident Evil Ya saben, suscríbanse acá arriba, déjenme like, suscríbanse y abrojan la campanita para que les lleguen mis ¿Cómo se llama? Notificaciones chicos Entonces, bueno, vamos a ir a ver Acuérdense que ya teníamos el tema del hermano, aún no tenemos las serpientes aún no tenemos las serpientes y nos falta solamente la cabeza como objeto, fíjense que aquí hay algo que posiblemente se hace al final no sé entonces yo ya no sé qué hay acá, no sé dónde hay que ir tampoco entonces ya lo vimos ya lo vimos ahí hay una llave y yo estoy yendo para allá allá y no me acuerdo un par de notas que me quedan todavía por ver garaje entonces no sé si es acá la verdad no me acuerdo la verdad que como les digo llegué aquí maté a la tipa y bla 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 y salí por la otra puerta salí oh, me cerró salí por la puerta de ella en el episodio anterior esta fue la salida ¿se acuerdan? sacamos las cosas del cuarto de arriba y eso entonces como que por ahora lo que pienso que podría ser no estoy seguro pero tal vez es la casa no sé porque no tiene lo que yo pensé que tenía bueno este es se podría decir como el lugar donde en algún momento vamos a llegar que supongo que es el final pero aquí ya no sé lo que hay que hacer la verdad no me dice nada es que no me acuerdo qué fue lo que dijo la verdad en serio como fue en el episodio anterior la verdad como les vuelvo a decir no me acuerdo qué fue lo que dijo tal vez sea aquí ya estuvimos una vez fíjense son las puras no lo sé 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 porque fue como ah ven por mí una cosa así pero como les digo no me acuerdo exactamente qué diálogo fue el que dijo debería de haber algo que me diga o sea oye bueno quedaste en esto estoy cansado y tenemos que tienes que hacer esto pero no me dice nada entonces la línea oh me da la espalda chicos la línea está cortada no sé qué mierda entonces es como que me aburro cuando no sé qué hacer en serio es como tan tan ilógico esto a ver veamos casi o sea casi nunca nunca me aburro en realidad porque siempre sé qué hacer pero ok o me acuerdo por lo menos entonces esta es que se metió por ahí no joda quiero ver porque ya oye ahora han aparecido estos que antes no estaban me voy a cubrir porque claramente me iba a pegar qué onda bueno aún así no sé no sé qué hacer no sé no acuerdo este es el garaje ok aquí aquí tuvimos la pelea con el papá me acuerdo en algún momento pero este es como les digo una parte que en este momento no sé el garaje por ejemplo ahora está abierto o sea ya nos permiten usarlo pero tampoco es que vea nada o sea no se ve nada absolutamente nada ahí arriba no hay nada no no hay nada fíjense y está esa está eso que tampoco te deja entrar está esto que lo rompió el tipo ese cuando nos tocó pelear contra él luego tenemos eso allá claro me quedan los cuartos de serpientes pero no los puedo abrir entonces no sé que y acá fíjense que ha cambiado ya no está como antes antiguamente no había eso no había nada de eso o sea antiguamente era como que otra cosa no había esos pedazos como de mierda entonces estos dientes esa letra ese armario que no tiene nada esa carta y no hay nada absolutamente nada había una puerta que no podíamos entrar creo si bueno voy a revisar acá arriba y voy a volver a esa puerta que les digo que no podíamos entrar y esto de aquí nunca lo pudimos abrir d02 es raro yo no creo que que tenga sentido alguno por lo menos eso voy a probar lo que pienso y si no no sé voy a ver qué hago la verdad no no tengo no tengo un plan ante esto la verdad en realidad nunca tengo un plan solamente voy y miro pero no sé esta vez como que está un poco más difícil igual como que averiguar qué puede ser la puerta de regreso esto creo que está igual que la última vez que vinimos entonces esta puerta estaba cerrada y sigue cerrada y acá ya vinimos o sea esto es algo que ya hemos hecho no aquí ya no hay sal no o sea ahí por lo menos ya no hay nada que hacer tenemos esa puerta que no no podemos entrar pero eso no quiere decir no sé no tengo idea eso no quiere decir nada esa parte de ahí es la única parte que siento que no hemos que no que no hemos hecho algo estoy tratando agente separador estoy tratando de ver de ver qué mierda hago la verdad porque no lo sé todavía y esto qué es esto de acá dice algo en la sala de decisiones cuál sería la sala de decisiones la vendería ya estuve ahí garaje estuve ahí cocina estuve ahí de pesa estuve ahí sala principal estuve ahí la sala de monitoreo sala de trofeos sala de recreo cuarto de la abuela baño cuarto de los niños cuarto principal trasero trastero y aquí fíjense morguez sala de decisiones ahhh ok ya bueno la sala de decisiones ya sé cuál es la sala de decisiones es esta venimos de ahí prácticamente prácticamente hemos venido de ahí pero no llegué a entrar completamente o sea fui un rato estuve un rato y me vine no llegué como les digo a entrar así como que o entré no no llegué a entrar así que no fíjense ahora voy a bajar fíjense sala de decisiones ven eso quiere decir que eso está acá miren eso está acá tendría que ir por acá para poder llegar allá es la única forma espero que no me salgan esos monstruos de mierda ok ahí está la abuela me asusté igual me asusté esta es la sala de decisiones esta es la sala la sala que onda la sala de decisiones es donde yo me enfrente con su papá esa es la sala de decisiones no 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 es esa la sala de decisiones debería ser esta mide la mano en la garganta del cerdo me dice no se la verdad llave la serpiente esa cosita de ahí te ayudará a encontrar las dos tarjetas llave que te permitirán entrar en esta fiesta tienes que ganártelo Izan ahí vi algo vi algo ya con esto dicho con esto dicho ya tengo todas las llaves todas absolutamente todas entonces con esto dicho al tener todas las llaves al tener esto dicho ya me puedo ir de acá me da miedo la verdad en serio voy a cambiar a lanzallamas la verdad estoy ya teniendo eso wow estoy un poco con mi hijo tenemos las serpientes que es la última el último eslabón de esta mierda no quiero enfrentarme a nadie ese es el último eslabón o sea no no todos sabíamos ya que nos faltaban las serpientes y que en realidad creo que son dos cuartos dos cuartos mierda no voy a ir porque no tengo balas no tengo nada weón no tengo nada weón nada nada de nada 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 de nothing no tengo nada o sea estoy jejeje vacio revisemos el mapa, tengo dos cagas por abrir, tengo tres, a ver tengo cuántas cagas por abrir, una, allá, dos, yo estoy ahí y esa es la otra entrada que podría utilizar la llave pero primero voy a subir la verdad que aquí tengo tengo dos y tengo una ahí arriba voy a guardar porque no tengo nada y el no tener nada no ayuda mucho la verdad así que nada, vamos a ver, tengo esto, el lanzallamas es lo único que tengo pero el lanzallamas no, tampoco digamos que es la leche porque no lo es y ahora me, mira ahora vienen con estos tipos a hincharme las bolas no, no me hechen, por qué me no me hechen las bolas, por favor, en serio no tengo balas, no tengo balas y no me quiero gastar la mierda lo bueno es que no son inteligentes así que eso podría ayudar ok, balas, eso es algo positivo ok, más balas por favor, balas, necesito balas ok, fíjense que ahí hay una subida unas pastillas esto es estresante por momentos es estresante bien, balas bueno, miren, no son tantas, tantas pero ya con eso me defiendo algo y aunque sea defenderse es algo desde acá tienes esto que no llego pero podría ya irme al otro cuarto tal vez que es al otro lado y solamente usar las balas si es que son ultramente necesarias no quiero desperdiciarlas la verdad no me equivoqué solamente si son necesarias si no, no son necesarias no ahí está la abuela que la verdad que no sinceramente no le he hecho mucho caso a la abuela siendo que podría esto puede ser un una especie de la misma hora que en el resto de los relojes ya, eso tiene sentido ok está viva bien una ganzúa eso es bueno la misma hora que en el miren, balas la misma hora que en el resto de los relojes ya, entonces tengo que ir a mirar un reloj porque obviamente no sé qué hora es pero voy a ir a abrir una de las cajas que está como que más cerca de todas y tal vez veo si es que hay un reloj por acá esa caja del fondo como una de las pocas cajas que no había o sea, hay como dos o tres cajas que no he abierto entonces ya tengo 13 balas que igual es bastante y veamos si es que hay algún reloj por acá que me diga la hora la misma hora que en el resto de los relojes eso es interesante pero no me he fijado en ningún reloj entonces yo sé que hay un reloj abajo eso lo sé porque lo he visto le hecha saqué un objeto en algún episodio de ahí habrá un reloj acá pareciera que sí 10 y 3 ok 10 y 3 chicos 10 y 3 ya estoy casi con la hora esto va a ser lo último que voy a hacer acuérdense 10 y 3 10 y 3 10 y 3 algo se va a mover fíjense 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 no, eso es hacia allá se los dije se los dije no me creyeron lo que hicieron en mi si, a ver si lo saqué ese estaba en el en la parte esta donde salía reservas creo que era no me acuerdo algo así foto misteriosa foto misteriosa ahora puedes llevar más objetos oh, que increíble soy un genio escondido algo muy interesante aquí ve si lo encuentras donde será eso no sé la verdad que no no me acuerdo entonces no voy a bajar en este episodio porque claramente vamos a comenzar con alguna otra escena pero ya abrimos el taller ya abrimos todo prácticamente menos dos salas en realidad y una puerta que está ahí abajo pero bueno eso no lo voy a hacer ahora como les dije más que todo ahora voy a ir a guardar y eso es lo que hacen ya saben chicos suscríbanse déjenme likes comenten bajo el video compartan el canal ya saben compartan con la gente que lo va a ver no con qué tipo de gente y aprieten la campanita de arriba porque eso realmente me va a servir mucho para que a ustedes les lleguen los videos que voy subiendo así que eso chicos cuídense los veo pronto